Es muy doloroso el asesinato terrorista a nuestros policías, a nuestros compatriotas civiles. Y es igualmente o más doloroso que el gobierno haya permitido que esto se vaya generalizando en el país y que el gobierno haya graduado a los terroristas de actores políticos para que los terroristas hoy tengan la del fachatez, el cinismo, de justificar el asesinato. Este no es el rumbo que le conviene al país.